Tres asaltantes abordaron en la terminal de transportes de Pereira una buseta con destino a Santa Rosa de Cabal. En el camino sacaron un arma de fuego y despojaron de sus pertenencias a los pasajeros. Un policía que viajaba de civil llamó a la línea de emergencia y alertó a sus compañeros. Es interceptado el vehículo, capturado a estas personas, recuperado los elementos y obviamente puestos a disposición de la autoridad. En medio del atraco, el conductor fue golpeado con el revólver y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Entre los capturados está una pareja de esposos. La mujer asaltante está embarazada. Están sindicados de tres hurtos más, fueron reconocidos inmediatamente ayer por la comunidad. Según las investigaciones, esta banda delincuencial había intensificado esta semana la frecuencia de los hurtos, aprovechando que muchas personas viajan con el dinero de la prima de trabajo.